Esta es una versión que se corrompió y fue únicamente creada con el motivo de hacer una escena para una película en la que estoy trabajando. Ya pueden ver qué es lo que pasó. Pero el resto de las características siguen iguales, tal como la destrucción. No es que sigue corrompido, obvio. Pasamos a hablar con el geriátrico que ya sabemos que no tiene nada. No. Con Juan, perdón, con el noticiero. Ah, acá también está todo corrompido. El mapa se cargó, comió solo, no sabemos cómo. Ah, en esta versión se agregó... No salen los otros por alguna razón, pero ¿qué hacen? Por favor, dejen de romper nuestros cristales. No sale caro, gracias. ¿Se puede una primera? Se puede una última. Acá sí se nota una banda. ¿Cómo se destruyó todo? Toda esta cuadra falta. Qué raro, ahora no se van las texturas, ahora que lo noto. Falta una banda en cementerio. Es un montón esto. Ah, acá te puedes un parkour. Se pudo en la primera, se pudo en la última. Ya decía, ¿qué era eso? Esa auto... La playa desapareció por completo. Por completo. Ahora sí, vamos. Para eso se sacó de los tachos de basura. No soy mutuo, Osvaldo. Se agregó esta persona. Así que... Acá termina. Está este video peculiar. ¿Qué es lo que nos queda, no? Este es el último mapa, la última versión de nuestro ya conocido Downtown. Como vemos, se recortó bastante. Nada, esto vendría a ser cementerio. Pero no es accesible porque si vos intentas, no dije nada. Como podemos ver, es una acción media triste de Downtown. La playa sigue estando. Un corte de calle. Y sí, tenemos un barco carguero. Sonido de olas. Su interior. Obviamente, sus fallos, como siempre. Todo tiene, todo, todo tiene. No únicamente Dante, viste, pero... Es un buen barco, igual. Siguiendo, tenemos esto. Que al final de esto, vamos a ver lo mejor que tiene. Siendo toda esta calle fue borrada. Creo que la calle atrás del geriátrico... Jodime. ¿Eh? Ok. Sesión rara. Tenemos acá la base rebelde, que es donde se hacen las drogas. Ah, debería probar. No importa. Esto... Carla murió por drogadicta. Esto se supone que tenía la historia de que una bomba cayó en mitad de la ciudad. Haciendo que todo se sumerja en caos. Y geriátrico. Mira cómo está. Ni la escalera quedó. Pero sí que están de este pozo. Tenemos toda esta calle, que ahora donde están los árboles. Se hizo este cambio, se agregaron... Esto. No me acuerdo cómo se llama. El chino, que perdió los muebles. Y la peatonal desaparecida, viste. Acaso, ahí está la peatonal. Mira lo que quedó. No sé si te dejaste joder. El café Osvaldo. Nada. Y la estación de policía de la delegada tiene escalera. Ahí está toda... También devastada. Pero esta está reparada. Con madera. Pero... ¡No! Y acá se cortó la medicina. Ahora sí podemos ver más adentro. ¿Qué es lo que nos perdemos? El spawn. Que tuvimos nosotros. La galería toda prendida a fuego, obvio. Fue lo más cercano a la bomba. Cayó un pedazo de esto. Bueno. Hay cosas que si no deberían estar. ¡Ey! ¿El cartel de costilla amiga sobrevivió? Acá no. Ya vimos el café Osvaldo. Donde cayó la bomba. El hospital larga vida. Sobrevieron todos los carteles, me parece. Sí, todos los carteles. Incluso el libro está flotando. Por abajo no quedó nada. Ah, estos se rompían. Me olvidé de mostrarlo nosotros. Ahora sí. Ah, no, no mostré. Acá está el hotel. Ya no se puede hacerle... Antes se puede... ¡Ah! El coso de Juan. El noticiero. Sigo diciéndole Juan. Creo que fue erradicado, ¿no? Fue eliminado. Mirá lo que le hicieron. Sí, no. Acá no se puede. Excepto esto. ¡Ah! Lo único que no se mueve o... Ahora se mueve. No. La comisaría. No lo probamos. ¿Se puede en la primera? ¡No! Bueno, pero las máquinas son de ladrillo. Ahora sí. Lo que estuve esperando todo este momento. Esta es la atracción principal de este mapa. Es buenísimo. Si lo hubiera disparado un poco más bajo. Es una genialidad esto. Y del otro lado lo mismo, ¿viste? Ni a lo que quedó. Imagínense que algo hace el gallo ahí, ¿viste? En el medio, pero cien veces peor. Hay que esperar a que se disepa un poco el humo, porque si no, no tiene chiste. Bueno, ya podríamos ir probando. ¡Ay! No quería disparar todavía. ¡Cogamos! Obviamente estaríamos más que muertos ahora. Vamos a hacer la demostración. ¡Uh! Me quedé con una bebida. ¿Por qué? Vamos a curarnos. Ahora sí. Nos vamos acá en modo de dios. Para que se experimente como corresponde. El tipo. La, 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 la. No, no salió como yo quería. Supongo que por ahí. Uy, cayó muy cerca, ¿no? Bueno, si no, no hubiéramos todo por otra cosa, este. Ahí estaríamos vivos. Renault 12. Alto auto. Lo repuesto. No. Renault 12. Eso fue todo. Por este video raro. Nos vemos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.